El programa de línea violeta se creó para atender a la queja de la mujer con violencia de género, pero ha servido para brindar una atención inmediata a quien esté en riesgo. Incluso se ha logrado resguardar a féminas en situación de vulnerabilidad en sus derechos, reconoce la síndica Aurora Castillo Reyes, responsable del programa municipal. Preciso que el personal responsable de sus trabajos es profesional y multidisciplinario, pues hay abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, por mencionar algunas, que de la mano atienden las solicitudes. Quienes atienden la línea violeta son personas muy capacitadas, son psicólogas, son abogadas, que dan orientación, revisan qué tipo de violencia es, si están muy en riesgo y atienden a las personas, sobre todo, inclusive si haya que salvaguardar a alguna mujer que esté en riesgo. La violencia viene de fuera, lo que la línea violeta está haciendo es tratar de contener la situación amplia de violencia que hay. En este año, en lo que va de este año, ya se han recibido cerca de 180 denuncias, pero tiene que ver con diferentes violencias económicas, psicológicas, diferentes tipos de violencia. Así es, ¿no? Falta difusión, por supuesto, sí falta difusión, pero lo que quisiéramos es que tuviéramos menos casos de violencia. La funcionaria destacó que, lamentablemente, los índices marcan la psicológica y económica, como los tipos de violencia que más se registran en la entidad, donde se tiene un 25% de incidencia, cuando menos, en la psicológica, y de más de 120 solicitudes que se han recibido a la fecha. Luis Antonio Ilona Ortega, RTV, Más Noticias.